Con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, FEPAMIC celebra unas jornadas de deporte adaptado en las instalaciones del Fontanar. En consonancia con la Agenda Sostenible 2030, lo que pretendemos son dos objetivos, y es consenciar a la población y fomentar el deporte en el colectivo. Además de la colaboración municipal, la entidad cuenta con el apoyo del Club Deportivo Trotacalles y el Gimnasio Airesport. Que se incorporen este colectivo al deporte, pues me parece que es una maravilla. Creo que todos tenemos cabida, porque todos tenemos capacidades, cada uno la desarrolla en un punto deportivo. Nosotros siempre estamos muy comprometidos con el deporte adaptado, y creemos que todo el mundo tiene derecho a poder participar en estas instalaciones y poder hacer deporte. El deporte da vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!